Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one more surface day Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños ya aquí están, no dejan de cantar Este día de amor y de buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con júbilo sin par se entona la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Es un día de alegría y felicidad